La barrita abajo. Sí, no, no, es que lo que pasa es que aquí yo como tengo el puesto, lo que vamos a hacer, no sé, pues ustedes me dicen si parto nomás y punto. A ver si puedo sacar el recto. No sé, pues yo creo que podemos hacer el recto. No podemos partir nada más, para no estar demorando más, porque no sé si va a llegar el jefe o no. Son las 3.05, según mi reloj. Ah, el que era el seminario, yo creo, con bioquímica. Ah, ya, entonces, bueno, yo creo que podemos partir para razón del tiempo. Bueno, yo traía aquí un tema interesante en relación a un trabajo, a una publicación que apareció, que apareció la semana pasada, creo, jueves, viernes, por ahí tengo la fecha, el 20, creo, de noviembre, sobre el uso de interferón en clínica, un trabajo, un paper. Así que sobre eso voy a tratar lo que quiero ver, pero obviamente voy a hacer una introducción a lo del interferón, que muchas cosas las hemos visto otras veces, pero vamos a hacer un resumen. Bueno, lo primero, que cualquier infección, entre ellas obviamente el COVID-19, induce una respuesta de tipo defensiva que corresponde a un proceso inflamatorio. Un proceso inflamatorio es el mecanismo de protección que tenemos frente a cualquier infección de cualquier tipo de agente infeccioso, de la furia y traumatismo, o cualquier destrucción de tejido que haya, y también influye obviamente en la reparación. Ahora, la inflamación en sí es un proceso que corresponde a una respuesta inmune. Cualquier inflamación es una respuesta inmune, porque ahí está comprometido el sistema inmune innato que está acá, ¿no es cierto?, con todas estas células que ustedes ven que son las que corresponden al sistema inmune innato, y el sistema inmune adaptativo o sistema inmune específico del linfocito. Acá tenemos los macrófagos, las células dendríticas, las células cebadas, los vasófilos, las natural killers, componentes del complemento, los neutrófilos, eosinófilos, y acá tenemos el intermedio, que prácticamente están en una posición media, como sale acá, los linfocitos T0, se dan eso, y los natural killers que están en los dos lados, y los linfocitos Tb, que están en la parte, digamos, adaptativa ya específica de la respuesta inmune. Pero esto está totalmente interrelacionado, porque inicialmente se parte con el sistema innato y se complementa con el sistema adaptativo, y todo este conjunto, este sistema inmune, este conjunto es el que produce el proceso inflamatorio. O en los sistemas inmunes, como tengo puesto acá, se generan las células estas, en general todas las células, se generan en la médula ósea, inicialmente, y posteriormente también en el tejido linfoide, los linfocitos. Y lo otro importante es que estas moléculas, perdón, estas células secretan entonces las distintas moléculas que uno denomina citoquinas en general, interleuquinas, como ustedes quieran, o citoquinas, que corresponden al proceso inflamatorio. Por lo tanto, cualquier huésped, cualquier persona que se infecte, inicialmente va a responder rápidamente el sistema innato para iniciar los mecanismos de defensa de cualquier agente infeccioso o algo que no esté atacando. La respuesta inmune en realidad al coronavirus, aquí tengo un resumen, en que el coronavirus infecta o lo van a detectar inicialmente los macrófagos, los síntomas, los síntomas, los macrófagos, la célula presentadora de antígenos, y también posteriormente van a poder reconocerlo a los linfocitos B. Y como se puede apreciar acá, los macrófagos a través del complejo de histocompatibilidad 1 van a activar a los linfocitos TCD8 y van a inducir, obviamente, una respuesta celular inmune, que va a ser complementada con la TH1, con estos linfocitos que han sido activados por la célula presentadora de antígenos a través del complejo histocompatibilidad tipo 2, van a activarlo y van a producir citoquinas proinflamatorias que van a favorecer la respuesta celular inmune. Por otro lado, los linfocitos B, una vez activados, ya sea por el sistema innato o por otros mecanismos, por la infección directa del coronavirus, van a empezar a reaccionar y van a producir entonces los anticuerpos correspondientes contra el agente que nos está infectando, en este caso el COVID, y va a generar unas células de memoria inmunológica. Y esto va a estar regulado por las TH2, que son los linfocitos que regulan con citoquinas antiinflamatorias, son proinflamatorias, antiinflamatorias que regulan el proceso para evitar una respuesta inmune exagerada y una mayor destrucción de tejido, que uno lo puede ver en este esquema, porque está puesto de todas maneras para el caso del CER, del síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y del CARS, que es la respuesta compensatoria antiinflamatoria, que en el fondo, primero después que se produce la injuria, se produce entonces una respuesta en condiciones no tan severas como en el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, se va a producir una respuesta proinflamatoria y simultáneamente va a empezar a producirse respuesta antiinflamatoria con el objeto de regular esta respuesta, regular y llegar a la homeostasis finalmente. Aquí esto está exagerado porque esto ya son patologías y que ocurren en el caso del CER en pacientes críticos en que hay un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o tormenta de citoquina y que provoca graves daños, lo mismo que posteriormente podemos encontrar también la compensación que puede estar sobrepasando y producir entonces, facilitar la infección. Bueno, eso en cuanto a la introducción de la inmunidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los virus y el sistema inmune? Los virus en general tienen su sistema, tienen un mecanismo de evasión, de evasión inmune con el objeto de que le permita multiplicarse adecuadamente y no sean de inmediato atacadas. Y esto no es exclusivo del coronavirus, de todos los virus. Y varía, obviamente, según el tipo de virus, va a variar la respuesta, digamos, la inhibición que van a hacer sobre el sistema inmune. Es variable de uno a otro. Aquí yo puse alguno. Y el objetivo de esto de la evasión inmune es que le dé tiempo, demorar la respuesta inmune del huésped, demorarla lo más posible para permitir una multiplicación del virus, que es el objetivo final de la infección. Bueno, entonces, una de las cosas que pueden hacer los virus es bloquear la cadena de transmisión, digamos, la transmisión, la transducción de señales. Entonces, lo que puede ser, entonces, cadenas en el caso que vamos a realizar de los interferones, a través de STAT y JAK, JAK, STAT y el IRF, que es el interferon regulatorio y factor, a través de estas proteínas que puede regular, que las bloquean, entonces, en algún sentido, para impedir que haya una respuesta por interferon. Y esto ocurre en el SARS, en el coronavirus actual. Por ejemplo, puse varios ejemplos y más, pero puse esto, la encefalitis viral japonesa, se remite por el mosquito, no la tenemos nosotros acá, el virus del dengue, el virus de la familia herpes, entonces sí que lo tenemos acá, como los citomegalovirus, los Epstein-Barr, el sarcoma ecaposis por el herpes virus, ¿no es cierto?, secundario al síndrome de respuesta inmune, al HIV, al SIDA, y también al virus del herpes humano. También tenemos poliomavirus, poxivirus, que todos estos tienen distintos mecanismos de evasión a través del bloqueo de la cadena, de la transducción de señales intracelulares, bloquean, de tal manera que disminuye, dilatan, lo alargan o disminuyen o bloquean la respuesta del huésped, para permitirle su multiplicación celular. También pueden inducir o bloquear la producción de interferones a través de, por ejemplo, lo que ocurre en este virus que tenemos en el coronavirus. Y en otros virus también, bloquean la producción de interferón, bloquean el interferón para evitar entonces, de esta manera, evadir la respuesta al sistema inmune. También pueden inhibir proteínas producidas por los interferones, porque si pueden bloquear, obviamente, si bloquean la transducción de señales o bloquean la producción de interferón, no se van a producir las proteínas inhibitorias que son antivirales, digamos, en el caso de estimuladas por el interferón. Y también pueden estos virus, especialmente los virus DNA, producir mutaciones genéticas. Y además, hay que considerar que los virus DNA, en general, los virus cuando se incorporan al genoma, o sea, al DNA de las células huésped, es un mecanismo también de evasión inmune, pero pueden permanecer ahí tranquilos, digamos, sin actuar, y de repente se activan o no se activan. ¿Cierto? Entonces, ese es uno de los otros mecanismos de evasión que tienen los virus. Ahora, el Epstein-Barr, por ejemplo, induce mutaciones y genera, por ejemplo, linfomas no Hoskin, los linfomas no Hoskin, entre ellos el linfoma de Burke, que es muy agresivo, también tenemos el linfoma de Hoskin. Este es el linfoma no Hoskin, este es el linfoma de Hoskin. Que en el linfoma de Hoskin, el Epstein-Barr, por ejemplo, se encuentra en el 40% de los pacientes que tienen este proceso maligno. Bueno, eso para ver que en realidad tiene distintos mecanismos y que están aquí en cierto modo resumidos los diferentes organismos. O sea, un virus y también el coronavirus puede bloquear, por ejemplo, la señal, como decíamos, de generación de interferón, de la producción de interferón a nivel del gen. Puede bloquear la acción de los anticuerpos, como ustedes ven, porque puede aquí el virus meterse dentro de una burbuja, digamos, o una gotita de grasa. De tal manera acción de los anticuerpos y luego el tema va a penetrar a las células. Puede bloquear el reconocimiento, ¿no es cierto?, del linfocito T y también de la natural killer. Y de los receptores, esto de acá, ¿no es cierto?, Pattern recognition receptor, Pattern recognition receptor, los que reconocen patógenos. Entonces se puede bloquear todo esto y que varía de un virus a otro. Pero son distintos mecanismos que pueden echar mano o que tienen, digamos, distintos tipos de virus. Y entre ellos también el coronavirus, obviamente. Y si entramos un poco más en detalle, el coronavirus, esto ya lo hemos visto antes, pero aquí vamos a revisar el coronavirus. Entonces, hay muchos estudios, ya esto se ha establecido hace tiempo. Creo que aquí tengo algunos trabajos, que puse dos nada más, puse acá, de los beta coronavirus, que codifican proteínas proteínas no estructurales, pero que son muy conservadas de una especie, digamos, de virus a otro, incluso dentro de la familia. Esta proteína no estructural, por ejemplo, inhiben el MDAS, inhiben el RIG1, por ejemplo, inhiben el STIN, inhiben el IRF. ¿Qué cosas son esto? Estos son NOT, o sea, son receptores citoplasmáticos que detectan patógenos intracelulares, son patógenos recognizados, receptores citoplasmáticos, no like receptors, no like receptors, que estos receptores reconocen distintos tipos de virus, virus DNA, virus RNA, que han penetrado a la célula e inician de inmediato una respuesta defensiva y esta respuesta defensiva se traduce en la traducción de señal a través de este STIN, IPS, IRF, que es interferon regulator factor, que finalmente llega hacia el DNA nuclear, donde induce un proceso inflamatorio produciendo citoquina, dando la alarma sistémica que hay algo que está invadiendo y además la producción de interferón, los tres tipos de interferón, tienden a producir interferón. Entonces, y esto no solo se activa a través, como se ve aquí, de los receptores citoplasmáticos y también de receptores de superficie celular, como se ven acá, los TOL-like receptors. Estos TOL-like receptors también reconocen y a través de estas otras vías llegan finalmente a la activación del interferón como mecanismo de defensa y obviamente que también inducen, dan la alarma a través de la citoquina proinflamatoria. Y entonces, ¿qué hace el coronavirus? El coronavirus inhibe el MDA5, inhibe el RISD1, inhibe el STIN, ¿cierto? Inhibe el IRF. Entonces, te inhibe varios lugares donde está estimulándose la producción de interferón defensivo. De tal manera que hay una falla en la producción de interferón. No hay una interferón producida inmediatamente cuando se infecta y esto ocurre con otros virus también. Entonces, esto permite que la respuesta inmune primero innata y después, obvio, la específica, ¿no es cierto? o la adaptativa se demore y permita, le dé chance al virus a multiplicarse. Aquí tengo yo el esquema, digamos, del genoma del virus, que es un virus RNA positivo, single standard RNA. Es un virus RNA de una cadena positivo que tiene más o menos 30 kilos de alta, 29.274 bases nitrogenadas, una sola cadena. Acá tenemos la cadena, ¿no es cierto? Esta una que tenemos y es positivo porque parte del 5 prima y termina en 3 prima. Son negativos los single standard cuando parten de 3, el 3 está acá arriba y terminan en 5. Esto es de acuerdo a la multiplicación viral, por eso tiene su importancia. Ahora, esta sería toda la estructura viral. Esto tiene un cap, que es un sombrero, una parte inicial, digamos, y una parte cola, una cola terminal, que son secuencias genéticas, en este caso el virus RNA del COVID, que no se traducen, no traducibles. Aquí está ancient later regions, regiones que no se traducen. Y el resto está constituido por todos, entonces, los materiales genéticos que llevan la información para generar proteasas como papaina, este tipo de proteasas que entre ellas están estas proteínas no estructurales que inhiben, como veíamos anteriormente, que inhiben este tipo de, digamos, la reacción defensiva del individuo, la replicasa, la helicasa, que son otras enzimas que actúan a otros niveles, la helicasa, y la helicasa, perdón, esta es la replicasa, o endoprícula, y la helicasa, que es la endorribonuclase, esta, también, la replicasa que está acá, ¿no es cierto?, la replicasa que está acá, digamos, y en este esquema, y, bueno, y también está el spike, que es la punta, que es la que se tiene que sintetizar, que es la parte por donde penetra el coronavirus a través de su receptor de ECA2. Este esquema acá está resumido y acá tenemos la replicasa, ¿no es cierto?, acá, y bueno, y acá están todos los que necesitan encima y acá está el virus RNA, ¿no es cierto?, RNA, single strand positivo, entonces, esta es, en el fondo, está esto mismo de acá resumido, y esta sería más o menos la estructura viral que se ha logrado determinar, no está obviamente puesta la secuencia que para mi caso no es necesario mostrarla. Aquí, este es un resumen solamente para mostrar los distintos tipos de receptores citoplasmáticos o no-like receptors, no-like receptors, citoplasmáticos, este es de tipo de receptor de superficie que generan toda esta respuesta proinflamatoria que activan las células para que se multipliquen para los mecanismos defensivos y la producción de interferón y que son inhibidos y esta respuesta es inhibida entonces por los virus en sus etapas iniciales. como resumen de lo mismo tenemos acá los to-like receptors que hablamos, receptores de superficie que traducen la señal, tenemos los no-like receptors, los receptores o to-like receptors que algunos de ellos producen inflamasomas como este que está acá y otros no producen inflamasomas como son los peptidoglican que detectan los peptidoglican de gran positivo y de gran negativo, o sea, detectan cuando penetra al interior de la célula por el torsito sintroplasmático por ejemplo bacterias y detectan entonces este peptido que es azúcar con, digamos, un azúcar con peptido un conjunto este es detectado por estos receptores sintroplasmáticos e inducen entonces una respuesta inmunitaria de inmediato una respuesta para producir citoquinas proinflamatorias pero no forman no forman el inflamasoma estos otros tipos de receptores que están señalados acá que son no-like receptors generan el inflamasoma la diferencia es de que el inflamasoma activa produce citoquinas proinflamatorias da la alarma igual que ellos acá pero además activan las caspas y por lo tanto producen apoptosis o pueden producir incluso piroptosis entonces van a va a ser el efecto de los de los inflamasomas esto para repasar lo del peptidolicán por ejemplo ¿qué pasa? ¿es importante entonces el peptidolicán porque en el gran positivo tiene estos que están de color púrpura son peptidolicán decía que está en la pared celular de las bacterias que se denominan gran positivo y estas son de la gran negativa que prácticamente tienen muy poco peptidolicán pero que igual está descrito que se lo lo pueden detectar estos receptores citoplasmáticos ahora aquí son gran positivo y gran negativo porque el peptidolicán este capta o se tiende con la tensión del grano ¿no es cierto? que fue aquí descubierto en 1857 o descrita más bien y entonces los tiñe y se tiñe positivo y se ve de ese color y cuando como hay poco no se tiñe prácticamente o muy poco se ve como gran negativo de tal manera que tenemos la diferencia de gran negativo o gran positivo estos dos tipos de bacterias de todas maneras son detectadas cuando están dentro o penetran a las células por los receptores sin generar un apoptosom por los receptores por las bacterias entonces ¿cuántos tipos de interferones tenemos? en realidad todos los interferones inhiben la replicación viral como sale acá definiendo con la transcripción de los ácidos nucleicos virales o sea esto es inicialmente dado por la inmunidad innata y tenemos tres tipos de interferones tipo 1 2 3 tipo 1 corresponde a interferón alfa interferón beta acá están en la misma lugar del cromosoma 9 prácticamente su secuencia genética también se denomina interferones virales porque son los que inducen el virus inducen forma directa estos tipos son la primera defensa cuando entra un virus y se produce una reacción de la célula va a producir interferón tipo 1 que se llama interferón viral porque son directamente activados por los virus en el tipo 2 que se llama inmune interferón inmune porque este fundamentalmente requiere ser activado a través de receptores de superficie en la linfocitos T citotóxicos se han producido por los linfocitos T CD8 citotóxicos cuando son activados por sus receptores de superficie pero se llaman inmunes porque necesitan ya de una célula específica o adaptativa o sea linfocitos CD8 estos están en el cromosoma 12 el interferón gamma el interferón gamma el alfa el beta el gamma un cierto tipo 2 en el cromosoma 12 y muy cercano a él no está dentro es muy cercano a él el mismo cromosoma se expone el interferón tipo 3 que es el lambda que más que nada es considerado una citoquina de protección de los epitelios epitelio es fundamentalmente mucoso digamos tuve gestión epitelio del pulmón cierto bronquio vía aérea desde la desde arriba desde la nariz digamos hasta abajo hasta la parte baja hasta el pulmón hasta el endotelio de tal manera que esto es secretado también por por las células que se infectan cuando infectan a las células de cualquier tipo estas van a empezar a producir interferón gamma lo mismo son estas estas otras fundamentalmente bueno aquí tenemos los interferón obviamente los interferón tipo 1 2 y 3 que hablamos el interferón viral que se llama interferón inmune y el epitelial más bien ahora aquí estos serían los interferones tenemos los receptores de interferones y estos receptores de interferones transmiten su señal a través de JAK-STAT JAK-STAT STAT acá que son estas moléculas traducen su señal al núcleo del DNA y que por actividad epigenética inducen la reacción de la célula a la infección a la infección digamos del virus y entonces nosotros podemos apreciar que tanto el tipo 1 el alfa el beta como el lambda prácticamente son los mismos eh transductores de señal y se llega al mismo ISG ¿no es cierto? o sea interferón stimulated gene factor estos dos ¿cierto? que van a activar a la esta sección de los genes que está acá interferón estimulating receptor element que van a actuar entonces activando e induciendo la respuesta defensiva de las células en el caso en el caso del interferón lambda que sale acá tiene un mecanismo digamos igual también de yakestad pero son moléculas diferentes digamos todas estas son familias de moléculas ¿cierto? y esta familia de moléculas genera también yakestad pero puede ser activado como ustedes ven por el alfa beta o también por el lambda en cambio el único que puede activar esta vía esta vía que se llama gamma interferon activation solamente el interferón gamma o tipo 2 esto para ver cómo se generan estas distintas familias no solo de estas proteínas sino que también de los interferones y de cualquier proteína en general tenemos el DNA acá con su exone introne ¿no es cierto? de 1 a 5 que es transducido al RNA y este RNA luego se madura por acción de la endorribonucleasa y se divide por ejemplo y genera una proteína en que elimina los intrones y genera 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 y genera esta proteína o proteína pero la misma ocupando la misma secuencia genética el mismo código la misma información puede variar la proteína y generar una pariente de esta proteína pero que en este caso no tiene el 3 se eliminó este pedazo y este pedazo y salió esta proteína lo mismo ocurre con la proteína C que se elimina por ejemplo la cuál es la que se elimina aquí la 4 se elimina esta y esta sección y te sale la proteína C esta es la explicación entonces los distintos tipos de interferones que se generan la familia de interferones y no solo familia de interferones familia de de transductores de señales que son YAC1 YAC2 y de todas las y de todas y también de cualquier familia de proteína que prácticamente con una sola información genética que se tiene o código genético que se lleva se pueden generar distintos tipos de proteína para distintas funciones pero que son familias de proteína y que en condiciones normales es lo que da la biodiversidad que se encuentra en todos nosotros en los seres vivos también puede generar enfermedades genéticas hereditarias como por ejemplo la citocelanemia alteraciones entonces mutaciones mutaciones que pueden generar entonces proteínas anómalas o familias de proteínas anómalas y también generan mutaciones que van en el caso del cáncer que van a generar procesos malignos entonces este mecanismo se encuentra no solo en las normales obviamente sino que en enfermedades genéticas no malignas y en malignas como es el cáncer ¿cuál es la función entonces de los interferones? los interferones son citocrinas como decían producidas por las células en respuesta a la infección viral aquí está el virus penetra cierto virus y se multiplica dentro de las células ocupando la maquinaria metabólica celular y sale para ir a infectar otras células sin embargo cuando penetra se empieza a multiplicar el virus las células que se han infectado aquí tenemos non-like receptors los receptores de superficie citopasmático que hablamos detectan la presencia del enemigo el chapulín detectan entonces la presencia de este virus y de tal modo que inducen una respuesta como veíamos hacia el núcleo inducen una respuesta y generan proteínas y así generan interferón que son secretados y que van a actuar localmente en las células que se encuentran adyacentes y también a nivel sistémico o sea pueden circular yo puse aquí los valores normales interferón que uno puede encontrar sin que haya una infección que obviamente se eleva cuando hay un proceso de infección de algún agente patógeno entonces al llegar a las células vecinas envían a través de esos receptores de interferón sus señales que van a actuar obviamente como vimos a través de acá van a llegar van a industrir la señal acá y una vez que indican la señal van a generar proteínas antivirales que van a bloquear la multiplicación del virus por eso que al virus le interesa bloquear la producción de interferón en los virus porque así les permite entrar a otras células y seguir multiplicándose porque si no encuentran ya la resistencia cualquier tipo de patógeno va a funcionar igual con la producción de interferón tanto bacterias parásitos como también el caso de los virus que pasa con los virus que se han descrito estos mecanismos que es lo que hace el interferón en el fondo inhibe que se traduzca el RNA mensajero que no se traduzca el material genético del virus induce degradación del RNA y lo degrada para que no haya reproducción lo edita es decir introduce cambio le mete base nitrogenada diferente de tal manera que altera el virus que ha penetrado y también actúa activando induciendo una respuesta citotóxica con linfocito CD8 para producir apoptosis destrucción de las células que vaya a destruirla aquí está la apoptosis porque también puede implementar el P53 entre otras de estos traductores de señales antitumorales aumenta la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad tanto el 1 como el 2 activa los macrófagos ahora esto fíjate y lo puse aquí además es interesante considerar que para el diagnóstico de tuberculosis por ejemplo se hace in vitro esto que se denomina el ensayo de la liberación de interferón gamma y que consiste consiste en que en un in vitro se toma una se toma células presentadas de antígenos ¿cierto? del paciente y enseguida y linfocito T del paciente más se pone un antígeno que posee cualquiera pero en el caso de tuberculosis se usa el vacilo tuberculoso y esto la célula presentada de antígenos lo va a entonces incorporar lo va a degradar y a través de los proteos se va a presentar los antígenos se los va a presentar a estos linfocitos T estos linfocitos T entonces in vitro van a empezar a producir van a empezar a producir entonces interferón gamma entonces en el sobrenante se mira la presencia de interferón gamma lo cual si está presente este antígeno se coloca viene del paciente o sea aquí se sacan estas células que pueden ser de otros de otro paciente pero el antígeno tú le sacas la muestra por ejemplo de algún líquido biológico entre ellos la sangre y se la mezcla y si está el antígeno bacteriano va a inducir una respuesta de interferón que se va a medir y si es positivo entonces me va a indicar que hay una infección activa de tuberculosis sin embargo este no descarta la presencia de una tuberculosis latente aunque esté ahí sin introducir el cuadro clínico entonces también se usa este mecanismo ustedes ven la interferón también es una prueba de laboratorio en el caso del cáncer específicamente y por eso se usa en este tipo de cáncer en el síndrome en el caposis en el linfoma folicular leucemia meloide crónica melanoma en casinomas renales también se han usado interferón no se usa ¿por qué? porque inhibe el crecimiento bacteriano lo interferón alfibeta que son los únicos que se han demostrado una actividad anti cáncer el lambda y el gamma y el gamma y el gamma no han mostrado actividad antitumoral en cambio el alfibeta sí que se utiliza ¿cierto? inhibe el crecimiento induce apoptosis celular estimula al sistema inmune ¿cierto? contra destruir a la célula tumoral induce diferenciación celular induce bloquea antiquiogénico bloquea la vascularización del proceso maligno del cáncer y además activa la respuesta inmune contra los neoantígenos que se van generando normalmente por decirlo en un proceso tumoral se generan neoantígenos por proteínas anómalas que se van sintetizando dentro del tumor porque son células anormales con mutaciones y así entonces se puede usar en el tratamiento del cáncer este sería un resumen en el fondo de distintas de las acciones que tiene cuando se estimula a través de los interferones a las células reduce la síntesis proteica degrada el RNA citoplasmático como veíamos degrada el RNA e incrementa el 53 induciendo apoptosis muerte celular por eso se utiliza en el cáncer para destruir las células aumenta la expresión del complejo mayor de compatibilidad 2 que activa la CD4 activa también la CD1 aquí no puse pero está también la CD1 que activa la CD8 aumenta la actividad de las proteasomas las proteasomas degradan los antígenos las proteínas de los agentes para presentarlo posteriormente a las células que van a reaccionar contra ellos específicamente en la respuesta inmune específica disminuye la angiogénesis y disminuye además la proliferación endotelial entonces son varios factores como ustedes ven aquí lo mismo un resumen de eso ¿qué es lo que hace? ya sabemos que tiene efecto antiviral antiproglisivo y apoptosis ya lo hemos revisado pero esto es interesante la inmunomodulación que hace el interferón aumenta la expresión del complejo mayor de histocompatibilidad 1 es cierto que eso lo hacen fundamentalmente los interferones tipo 1 y 2 y activan la clase 2 el complejo mayor de histocompatibilidad de clase 2 tipo 2 ahora ¿cuál es la la importancia? quita el interferón que transduce a través de STAT JAK que transduce STAT llega al núcleo y activa los agentes antivirales que ya hemos visto en el caso del ¿qué es lo que hace? entonces estimula la clase 1 y las moléculas que son estimuladas la expresión de moléculas clase 1 son estas que tienen la beta 2 microglobulina y que fundamentalmente activan al CD8 o células que son citotóxicas que van y destruyen la necesidad por tosis ¿no es cierto? y el mecanismo que ustedes ven es que entre el virus o bacteria lo que sea en este caso el virus el proteosoma como les decía los degrada y entreguía los incorpora a esta proteína que se está sintetizando por las instrucciones que vienen del núcleo el primero en el en el retículo en el retículo endoplasmico en el retículo endoplasmico y posteriormente se liberan entonces va pasando a través de la parte de la retícula de boya y se expresan en la superficie y aquí es donde activan la CD8 en el caso de la CD4 la clase 2 ¿no es cierto? moléculas complejas de estocumatilidad que son en el fondo estas son proteínas ¿no es cierto? moléculas que son las que van expresan los receptores en las células para que expresan el antígeno para que la correspondiente célula efectora sean activada y respondan contra el antígeno que le está presentando acá entonces ¿qué es lo que pasa acá? es diferente como ustedes ven en el caso en que una vez que entra a través de este endosoma se libera pero en el fondo viene a hacer lo mismo pero con otros mecanismos de la formación de esta exocitosis estas vesículas que son las que llevan perdón el complejo la clase el complejo mayorista y compatibilidad clase 2 que va a incorporar acá entonces los antígenos correspondientes para hacer el estímulo el estímulo celular que corresponde que es importante solamente para señalarlo ya que estamos hablando de interferones lo denominado interferonopatía estas enfermedades que son producidas por mutaciones generalmente hereditarias que se altera en forma de la reducción de interferon y se llama interferonopatía y generan enfermedades autoinflamatorias a lo mismo que la inflamosomopatía cuando hay alteraciones genéticas que producen la inflamasoma entonces se llama la inflamasomopatía y lo estímulo que también que produce que se altera los activadores de los de los interferones entonces son esas hay un conjunto de enfermedades que se llama autoinflamatoria y esa está dentro de eso está la interferonopatía que se puede activar una mayor producción una mayor producción de interferón por una anomalía genética ¿no es cierto? o se puede disminuir la producción cuando aumenta se genera la enfermedad autoinflamatoria cuando disminuye hay un mayor riesgo de infección por parte de los pacientes esto la autoinflamatoria en el fondo esta es la respuesta normal frente a bacterias virus cristal porque siempre responder con el proceso inflamatorio que comprende el sistema inmune innato y el adaptativo que esos son los que producen el proceso inflamatorio y se produce por ejemplo en este caso una lesión local viene la respuesta local acá ¿cierto? con todo el equipamiento que tiene el organismo y la contrarresta pero cuando hay hablamos de enfermedad autoinflamatoria hay enfermedad genéticamente tan alterada en el caso de la inflamasopatía o de la interferonopatía o del zinc por ejemplo está aumentada la producción de interferón por ejemplo o de otra citoquina están aumentadas están aumentadas pero no en respuesta a un agente infeccioso sino que en forma espontánea por la mutación que han producido entonces que están constitutivamente activadas y generan entonces manifestaciones sistémicas como una enfermedad autoinmune que en el fondo están relacionadas porque entre uno y otro sistema se interconectan así que hay una respuesta multiorgánica ¿no es cierto? que produce la enfermedad eso solo como añadidura a la interferonopatía bueno lo que veíamos acá es que el coronavirus decrece la producción o disminuye mejor dicho la producción de interferón y por lo tanto disminuye la producción de interferón disminuye la producción de complejos mayor distocompatibilidad 1 y 2 por lo tanto hay menor activación del sistema inmune adaptativo o del sistema inmune específico disminuyendo la respuesta inmune inicial en los pacientes infectados con el coronavirus o con cualquier otro con cualquier otro entonces daña también no solo o detiene o demora la respuesta de tipo inmune adaptativa y la celular la humoral y celular de tal manera que todos nosotros dependemos de la inmunidad inata inicialmente para responder a una infección o a cualquier agente patógeno o traumatismo y esencial a todo esto o central están los interferones que son los que van a orquestar en el fondo la respuesta cuando es viral antiviral ¿cierto? por estas características inmunomodulatorias que hemos analizado anteriormente y se ha visto que el interferón beta es la primera citoquina que es inducida por agentes virales por agentes virales esto está acá en los trabajos en el 1 se me borró acá o acá lo tenía está la primera citoquina que se genera entonces cuando entra un virus es la interferón de tipo 1 y fundamentalmente no tanto la alfa sino que la beta es la más reactiva en ir dirigiendo la respuesta inmune contra la gente que nos está infectando en el cerco en el coronavirus actual que tenemos acá nosotros directamente se suprime el interferón beta esto se demostró en vitro acá está el trabajo todos estos son de este año 2020 este es de 2019 que es de anterior los demás son de este año 2020 también entonces si se ha demostrado en vitro que la familia del coronavirus inhibe entonces la producción de interferón beta limitando por lo tanto la potencia la fuerza de la inmunidad la respuesta inmune es más potente la limita o la disminuye ahora si el paciente tiene comorbilidades como se ve aquí bueno como por ejemplo tratamiento inmunosupresor por otra causa obviamente que es agravado porque no tan solo está inmunodeprimido farmacológicamente por alguna enfermedad del paciente sino que se agrava por la inmunodepresión que produce la infección viral ¿qué pasa con la administración sistémica del interferón que se usa en tratamiento del cáncer por ejemplo es bastante complicado se usa primero que nada se usa el interferón alfa y beta en enfermedades como melanoma como decíamos en enfermedades como terapia adyuvante cáncer de riñón múltiples mielomas leucemia meloide crónica herice leukemia leucemia selva de ayuda linfoma de non-horskin y en el sarcoma de caposis también en otras infecciones se utiliza como la hepatitis B la hepatitis C en el condiloma acuminado que es esto que puse acá yo condiloma acuminado que son estos que se generan estos condilomas de origen viral por el virus como el papiloma ¿cierto? y se utiliza entonces el el interferón alfa beta pero sin embargo cuando se administra por vía sistémica tiene efectos laterales más o menos importantes porque es derivado de la función que cumple primero que nada hay una reacción en el sitio de la administración se administra intramuscular subcutáneo incluso puede llegar a producir necrosis porque provoca infección local con coagulación intramuscular localizada y llega a necrosis el interferón y lo otro importante además es que produce síntomas parecidos hacia síntomas como un cuadro de influenza entonces con síntomas constitucionales como sea un síntrome febril que son calofríos fiebre dolores de cabeza fatiga cansancio dolores musculares vómitos diarrea tos en fin dificultad respiratoria produce una serie de síntomas ¿no es cierto? que cuando se administra sistémicamente a través de una inyección para que circule al aumentar la concentración de las interferones circulantes puede producir difusión hepática y lo que se denomina como transaminitis pero que generalmente es asintomática se denomina transaminitis porque se aumentan las transaminazas es un término que se utiliza nada más pero aumenta las transaminazas cuando se usa también hay difusión hematológica porque produce este efecto antiproliferativo los interferones y genera también apoptosis entonces puede generar pancitopenia o sea anemia leucopenia trombocitopenia o anemia sola oleucopenia o trombocitopenia o trombocitopenia también puede provocar una microangiopatía trombótica sobre todo por la expresión del factor tisular de la coagulación secundaria que genera una coagulación intravascular y puede ser la causa y que genera necrosis una polineuropatía también lo mismo por isquemia probablemente por los pequeños vasos los vasos vasos que son los pequeños vasos que nutren las terminaciones o los nervios los axones y también ahí se describe la pérdida de cabello con el uso prolongado de este medicamento entonces como usted ve en el uso sistémico inyectable del interferón tiene bastante efecto por lo tanto uno realmente se usa poco por ese efecto bueno lo que yo ahora terminando con todo esto esta parte lo que yo voy a revisar ahora brevemente por supuesto es una publicación de este autor Philip De Monk del UK del United Kingdom de Inglaterra no es cierto que se publicó el Lancet Respiratory aquí está ahora el 12 de noviembre de este año el 12 de noviembre se publicó esto y corresponde a un trabajo randomizado doble ciego laseo o se pone contra el placebo y un estudio piloto multicéntrico realizado el 98% hospitalizados que estaban con COVID que estaban con COVID confirmados mayores de 18 años y se utilizó entonces para evaluar la potencia y qué efecto tenía el interferón inhalado para evitar obviamente todo este problema entonces es mejor que estuve localmente que por lo demás el virus entra por la vía aérea entonces se usó un interferón beta 1A inhalado recombinante recombinante que en solución a cosas con una dosis diaria de 6 millones de unidades internacionales 6 millones de unidades internacionales durante 14 días es un estudio piloto con 98 pacientes de tal manera que cae en la fase 1 de cualquier droga que se use o medicamento o vacuna que es lo mismo que pasa por estas distintas fases hasta llegar a su confirmación y si es se puede usar o no estamos en la fase inicial fase 1 y está pasando a la fase 2 en el caso del COVID porque este ya se ha visto en otra enfermedad en otra virus bueno este preparado que esto este trabajo le nombra SNG OOOC01 sería el nombre que se le dio al interferón beta 1A que como dije se hace producido por tecnología de DNA recombinante y tiene la misma estructura de aminoáceo o secuencia aminoáceo que el interferón normal interferón normal o sea lo mismo se hizo en el laboratorio entonces se creó la secuencia y posteriormente se sintetizó la proteína que es similar a la normal humana este interferón recombinante se administra entonces como decíamos en solución acuosa y por inhalación a través de un nebulizador para ver si de este mecanismo cosa que llegue en lo posible hacia el tracto respiratorio bajo sea hacia los dolores pulmonares entonces el objetivo es lograr obviamente controlar la infección y que se llegue una concentración de interferón beta a nivel pulmonar que permita entonces que no dé que permita controlar la infección del coronavirus y por otro lado que no tenga esos adversos efectos adversos sistémicos en general ha sido muy bien tolerado este tratamiento porque se ha aplicado en otro por ejemplo 230 pacientes que están estos van en fase 2 este paciente estos van en fase 2 es otro pero en qué pacientes se usaban pacientes con armas y con pulmonar con enfermedad crónica pulmonar con enfermedad atractiva pulmonar crónica ¿no es cierto? en ambos para evitar o para evitar o para mejor dicho para evitar una complicación por una infección viral y se ha comparado con placebo y mostró realmente que aumentaba las defensas pulmonares antivirales y aumentaba se lograba un beneficio real en la función pulmonar las dosis mismas que se está usando acá y lo que se usó en ese trabajo entonces en base a esto estos autores hicieron este trial design este estudio ¿no es cierto? y partieron con 116 pacientes pero se tuvieron que excluir por estos motivos para que van a entrar en detalle 15 que no finalmente quedaron con 101 de los 101 se randomizaron o se pusieron al azar 51 con placebo y 50 con el recombinante en interferón recombinante y por distintos motivos también se tuvieron que retirar de los dos grupos y finalmente al día 28 porque esto se dio a los 14 días a los 28 días 36 completaron todo el seguimiento el follow up del placebo y 39 39 del interferón acá está el placebo 31 62% 19% bueno lo que los entre hombres y mujeres pero eso creo que lo tengo aquí más adelante va a aparecer y ahora se aplicó para poder evaluar y cuantificar lo que no se puede cuantificar digamos de otra manera esto es dado por la Organización Mundial de la Salud que se llama Ordinal Scale for Clinical Improvement o sea mejoramiento o sea cómo se está sanando el paciente una escala ordinaria y en realidad se refiere por ejemplo cuando el paciente es ambulatorio y no hay limitaciones o actividad se le da un valor de 1 para poder cuantificar en segundo lugar si es ambulatorio pero tiene actividad limitada y requiere de oxígeno en el hogar o requiere las dos cosas un valor 2 si está hospitalizado y no requiere de oxígeno o de otro tipo de cuidado médico 3 hospitalizado sin oxígeno pero requiere también aquí no requiere y aquí requiere de otro cuidado médico 4 y estas son las enfermedades leves y la enfermedad ya severa cuando está hospitalizado y con cualquier tipo de suplemento de oxígeno se le da un valor 5 un valor 6 al hospitalizado que requiere una una ventilación o digamos oxigenación sin invasión sin invasión y o una cánula nasal digamos generalmente con alto flujo de oxígeno o con una máscara y hospitalizado con ya esto con invasivo con respiración mecánica o con circulación extracorpórea membrana un valor 7 y si muere un valor 8 y esto sería una enfermedad enfermedad severa obviamente estas fueron las características de los pacientes que participaron en el estudio a ver si me sale bien esto 31% hombres 19 mujeres en el grupo paseo en el grupo con interferón 27 mujeres 21 perdón 27 hombres 21 mujeres blancos casi igual digamos y no blancos 9 y 11 en el otro las comorbilidades que enfermedades tenían acá esta hipertensión crónica de báscula diabetes entre todos tenían 26 tenían comorbilidades cuando usaban interferón y placebo 27 comorbilidades la severidad esto esto se hizo en base a esto que hablamos aquí sin limitación de actividad en clase 1 0 acá no había problema no había problema pacientes que no requerían de oxígeno 11 con 19 en el caso del placebo que requerían ya oxígeno con máscara o nasales o naricera 36 necesitaban más fíjate lo que recibieron estaba más un poco más severo o más grave digamos y 28 los del placebo y no invasivo no ventilación no invasiva estaban iguales prácticamente no requirieron prácticamente casi ningún la duración de los síntomas menos 9,5 y 10 yo diría que fue más o menos igual en los dos 9,5 y 10 que se ve que la duración de la sintomatología que presentaba el paciente secundario con la infección con el COVID y en relación a fumar o no fumar prácticamente nadie fumaba salvo un paciente en cada grupo fumadores antiguos digamos que habían dejado de fumar había más en el grupo placebo que en el del interferón recombinante que nunca prácticamente el resto no había fumado nunca o sea no había en ese tipo alteración bueno los resultados en el 79% de los pacientes que se les dio el recombinante tuvieron mucho menor desarrollo no desarrollaron en el fondo una enfermedad severa ni tampoco hubo muerte en el grupo de ellos no hubieron cambios sin embargo en el tiempo del alto aquí tenemos el estudio ¿no es cierto? en que muestra el placebo sería el placebo el rojo y el verde sería el del el del interferón aquí se ve que hay una clara digamos mejoría o se ve mejor el que usaron interferón con los que no usaron y aquí están los P a los días 15 y 16 por acá ¿no es cierto? la diferencia era estadísticamente significativo menos 0,05 con 95% de límites de confianza y 28 tenía un P 0,07 en los 28 días era mayor o sea eran mucho mejor los que usaron que los que no usaron el interferón en cuanto al alta prácticamente fueron iguales no había una no se acortó no se acortaron los tiempos de hospitalización ni hubo diferencia significativa en ellos en esta casa se ve que no había diferencia significativa en ellos el total el total de la sintomatología digamos el total anduvieron más mal digamos los que no usaron y anduvieron mejor los que usaron se usó el interferón en el caso de la dificultad respiratoria tuvieron mucho mayor dificultad presentar la dificultad respiratoria los que tenían el placebo que los que se les dio el interferón o sea anduvieron mejor con el interferón en el caso de la tos yo diría que es prácticamente igual si uno lo ve prácticamente a todos les dio esto porque todos estaban confirmados que estaban infectados con el COVID y se trataba con la terapia que sea menos severa la enfermedad que sea más suave y en el desgarro los dos también tenían desgarro o sea entre todos y desgarro estaban iguales estaban cero a cero empatados bueno en el fondo en resumen en 98 pacientes hospitalizados el 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 complaceo lo más 2% y 7% lo que presentaron mayor complicación en el fondo de los grupos fíjate que presentó mayor el que tenía el interferón se agravó más digamos o presentó un cuadro más severo que el del placebo y cuál era en estos cuadros la neumonia con falla respiratoria por lo tanto con oxígeno donde saturación de oxígeno y requiere oxígeno presentaron diarrea boca seca o garganta seca dolor a nivel oral como un resfrío ¿no es cierto? night sweats es sudoración nocturna temblor pero sin embargo el elemento o el adverso más frecuente en el grupo que estaba con el interferón fueron dolores de cabeza siete pacientes quince por ciento porque estaba en el grupo mayor severidad tres pacientes murieron pero del grupo placebo ninguno estos murieron como consecuencia del coronavirus del grupo placebo y ninguno falleció del grupo con interferón las conclusiones que se tomaron de acá los autores ¿en qué concluyen los autores? es que el interferón no beta es un tratamiento que ya ha sido estudiado en otros pacientes como dijimos con asma y con una enfermedad con una destructiva crónica ¿no es cierto? y que fue bien tolerada en ello y que también se ve que aparentemente es bien tolerada también en pacientes con COVID-19 contiene como decíamos con tecnología de NR combinante contiene interferón beta 1 que tiene la misma secuencia de aminoácidos que el natural que el natural en el interferón beta se mostraba además como el más potente que el alfa aquí está que es más potente que el alfa en cuanto a la utilización clínica que es más efectivo en el caso del interferón fue bien tolerado bastante bien tolerado y más un 79% menor riesgo de desarrollar una enfermedad severa o que muera no hubo un cambio cuando se dio de alta o menos similar en cuanto a la patología a la sintomatología entonces el resultado este estudio piloto presenta según los investigadores obviamente que estaría funcionando sería sería bueno pero obviamente que se requiere de pasar a las otras fases para realmente comprobar que el uso tópico digamos o inhalatorio del interferón es útil en la prevención de enfermedades virales entre ellas del coronavirus ahora qué limitaciones tiene el trabajo este tratamiento nuevo que se hizo randomizado y doble ciego la muestra obviamente es muy limitada de cualquier manera que uno no puede sacar conclusiones definitivas en un grupo de 36 y 39 pacientes son muy limitadas la cantidad de pacientes ahora la generalización a poblaciones más amplias la generalización no es aconsejable no se puede hacer porque en realidad el grupo es muy muy bajo pese a que obviamente se ven buenos resultados y ahora este estudio está bien digamos regulado en relación a la edad del sexo y las comorbilidades pero no estaba muy bien compatibilizado con la severidad de la enfermedad de los pacientes que se reclutaron ¿no es cierto? y de las comorbilidades que tenía particularmente no se vio pacientes diabéticos enfermedades cardioescolares y hipertensión eso no se vio la diferencia no se hizo y obviamente que esto significa que requiere de mayor estudio entonces eso sería el trabajo entonces la pregunta que surge de todas maneras es ¿cuándo administrar interferón beta 1? este interferón inhalatorio en el paciente en realidad el timing el tiempo se ha debatido mucho se debate mucho pero lo que sí está claro es que no se saca nada con el interferón ya en los casos tardíos cuando ya está muy avanzado porque ya el virus no está en casos severos y críticos ya no sirve eso está más o menos claro de tal manera que si volvemos a este esquema que ya lo he presentado varias veces pero que es extraordinariamente bueno a mí me gusta si uno ve que en los primeros siete días es donde está la mayor infección viral y la multiplicación activa del virus ¿no es cierto? hasta pasar a la etapa después de los siete días a llegar a producir la bronquitis en el fondo se produce entre los cuatro o siete días y posteriormente una bronquitis nada más sin llegar más allá que todo este cuadro clínico inicial corresponde al 81% de los pacientes la mayoría de los pacientes hace un cuadro clínico o asintomático que corresponde alrededor de un 40% y en cambio en el y cuadro bronquial el resto con cuadro bronquial lejos sin mayor sin mayor molestia y esta etapa es si lo vemos acá es como los virus están multiplicando activamente acá se infectó a los siete días más o menos esta llega a su peak máximo y ya empieza a bajar los virus ya empiezan a desaparecer o a disminuir digamos hasta desaparecer porque también empieza a reactivarse a sobreponerse el sistema inmunato y de esta manera a poder empezar a bloquear la digamos la actividad o la multiplicación del virus entonces pero en el 14% de los pacientes 81 andan muy bien digamos con la infección el 14% es una enfermedad severa pero ya después entre después de los 14 días digamos hasta los 14 días entre 7 y 14 días ya digamos 10 12 días ya no hay virus prácticamente circulando sino que lo que pasa es que queda la lesión la lesión es que dejó el virus en los tejidos por su multiplicación celular la destrucción tisular por la respuesta por la respuesta inflamatoria además de la misma respuesta viral de tal manera que este 14% desarrolla una enfermedad pulmonar severa ¿no es cierto? que 14% de los pacientes con neumonias pero que generalmente se recupera pero si el virus acá dice viremia ha circulado y ha infectado muchos otros órganos se va a producir el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica o la tormenta de citoquina que corresponde al 5% de los pacientes que quedan en estado crítico porque hay fallas o alteraciones multiorgánicas y requiere entonces de una asistencia o apoyo de tipo mecánico como la ventilación mecánica respiración con membranas extracorpórea administrar oxígeno soporte circulatorio apoyo circulatorio diálisis ¿no es cierto? entonces y de este 5% crítico es que muere el 36% este es el paciente que más muere el 36% están dos trabajos y varios varios pero yo puse dos aquí que certifican lo que estoy diciendo en este esquema y como vemos acá como se va generando la respuesta inmunata y empieza a aparecer la respuesta inmune y ya el virus desaparece entonces ¿qué me indica esto? ¿dónde usar? obviamente que hay que usarlo acá porque cuando en los primeros síntomas o si el paciente estuvo en contacto con alguien con la infección ahí conviene hay que darlo inmediatamente antes que aparezca la sintomatología para ir frenando el virus tempranamente entonces se debe usar dentro de los primeros 7 días después ya prácticamente no tiene mayor utilidad aquí no tiene nada sirve porque ya es el daño que está hecho pero el virus no está y el objetivo es parar la multiplicación viral y la multiplicación viral es la que genera el daño tisular no solo por la multiplicación de células romper células apoptosis muerte necrosis sino que también por el proceso inflamatorio bueno y posteriormente entonces viene la restauración entonces aquí está un interrogativo ¿cuándo sería más efectiva la terapia antiviral? obviamente que tiene que ser acá aquí está un interrogativo todavía ¿no es cierto? y allá viene la terapia anatoria porque depende sobre estos pacientes hay que ser ya antiinflamatorias con el uso de de cortison digamos corticoides ¿no es cierto? de corticoides en estos pacientes para disminuir la tormenta de citoquina bien eso sería todo lo que traje pero voy a hablar de alguna y termino de alguna más reciente que me llega digamos de la infección la respuesta inmune puede durar una cosa importante por varios años puede durar de acuerdo a un estudio que se publicó en el en esta revista que está acá ¿no es cierto? sin embargo este papel no está este paper no está revisado por Pierre así que no tiene todavía un valor propiamente tal aparentemente han logrado determinar que si hay inmunidad duradera digamos pero no está revisado en forma así que pudiera no ser efectivo este estudio fue realizado en 185 pacientes adultos que se recobraron del COVID-19 y que tuvieron enfermedad fundamentalmente leve a moderada nosotros se nos alcanzaron en la etapa severa ni crítica y que se les pudo extraer la sangre la mayoría solamente se estuvo dispuesta a dar una muestra de sangre y un 20% de todo esto que vieron estos pacientes dieron varias muestras que se pudieron analizar con varias muestras sus resultados de esto indican que las células de memoria B los linfocitos B especialmente los linfocitos B aumentan ¿no es cierto? y duran por lo menos entre 4 o 6 meses lo logran determinar ellos entre 4 o 6 meses dura la respuesta o sea la presencia del linfocito de memoria B de memoria B el spike era contra el spike oye estos linfocitos de memoria contra qué están hechos contra el spike del virus y duran 4 o 6 meses el título de anticuerpos es de tipo IgG porque el IgM es agudo y el IgG cuando es una infección crónica o por lo menos que están o infección crónica o estado en contacto con el virus también este tuvo contra el IgG contra el spike también era estable y entre 6 a 8 meses se mostraba con un título adecuado digamos una concentración adecuada de inmunoglobulina en conclusión de estos autores la conclusión es que deja una inmunidad por algunos años según ellos en la conclusión que se ha acabado ahora que baje la inmunidad esto es un hecho normal normalmente el organismo cuando está infectado aumenta la producción aumenta la multiplicación de células hay una hiperplasia celular esa hiperplasia celular aumenta la producción de anticuerpos y de células pero una vez que pasa la infección el organismo no necesita no necesita tener esa masa de células funcionando porque ya se fue el peligro lo disminuye disminuye la fuerza de combate lo disminuye y esto uno lo puede por ejemplo que el paciente presenta adenopatía o sea gano linfático aumentado de tamaño o un vaso agrandado ¿no es cierto? pero después ¿qué pasa? se chican se normalizan y se normalizan obviamente porque ya pasó entonces obviamente que van a disminuir las concentraciones inmunoglobulinas y es esperable porque normalmente el organismo ya no lo va a requerir en esas condiciones lo importante son las células de memoria que son las que van a reaccionar de inmediato cuando vuelva a aparecer bueno lo otro es la eficacia de la vacuna que ya sabemos y ustedes ya lo han visto esto pero esto me llegó a mí por internet por información científica el 94 el 95% eficacia la moderna que es RNA mensajero en nanopartículas lipídicas que digamos me gusta más que tiene menos problemas menos riesgo digamos que la de DNA ya se hicieron un análisis de fase sobre 30.000 participantes fíjate sobre 30.000 nos van a mostrar en la fase 3 y ya se envió a la FDA para que sea aprobado para el uso masivo y la FDA respondió de que más o menos el 17 de diciembre a mediados de diciembre el 17 creo que es si no lo estuve revisando hace poco va a dar la respuesta se va a analizar a dar la respuesta y entonces esto fabrican esto esperan poder ya empezar a yo creo que ya la están produciendo masivamente porque dicen que una vez que la prueben a fines de diciembre ya van a empezar a vacunar masivamente en Estados Unidos eso fue lo que me llegó información hoy día ayer bueno al resultado que han tenido estas vacunas en realidad cuando uno habla de que en el grupo que se vacunó hubieron 5 casos que se enfermaron del COVID ¿no es cierto? pero no presentaron una enfermedad severa o sea en el fondo aquí me refiero yo si de 100 pacientes pongamos el 95% el 5 de 100 pacientes 5 pacientes el 95% no se va a enfermar de la enfermedad o va a ser algo asintomático del COVID estamos hablando de la enfermedad pero 5 pacientes se van a enfermar pero va a ser una enfermedad leve no va a ser grave esa es la respuesta esa es lo que hace la vacuna en el grupo placebo que se comparó 90 casos de COVID y 11 casos con enfermedad severa pero presentados una diferencia estadísticamente que no la nombraron estadísticamente significativa por lo que se ve además lo que importante la moderna diferencia de la Pfizer que también es de RNA mensajero es que puede permanecer la temperatura de un refrigerador entre 2 a 8 grados entre 2 a menos 8 2 a menos 8 entre esos grados o sea en este momento es como se transporta cualquier vacuna entonces es mucho más manejable la vacuna de Pfizer hay que llevarla a 70 grados bajo cero de tal manera que hay que andar con nitrógeno líquido me imagino trayéndola de un lugar a otro entonces es un poquito más complicado el transporte que la que se puede traer de la moderna a la paciente inmunocomprimido con esto termino la paciente inmunocomprimido obviamente que van a tener una prolongación de la persistencia del virus en su organismo que dura bastante tiempo dura un mes por lo menos dos meses o más se logró determinar pacientes con inmunodepresión el estudio se hizo en 12 perdón en 20 pacientes infectados que tenían inmunocompromiso aceptaban inmunocomprometidos que eran receptores de trasplante de stem cell hematopoyética y de terapia con CAR T cell con este antígeno quimérico y que se produce inmunodepresión y esa inmunodepresión permite permitió que la infección se prolongó por mes o más porque obviamente ya está médicamente está inmunodeprimido más la depresión que produce el virus el cultivo el cultivo la muestra mostraron crecimiento viral a los 61 días en dos meses después del comienzo de los síntomas y el estudio del genoma del gen del virus mostró la persistencia de la infección aquí estaría el trabajo apareció ahora el 1 de diciembre hoy día estamos ayer ayer apareció este trabajo y finalmente creo que esto es finalmente pero esto es interesante porque esto se estudió fíjate en el Nueva York sobre 205 mil pacientes con COVID se estimó una mortalidad de 1,4% y en las pacientes jóvenes menos de 25 años y 64 años la mortalidad es menos del 1% no se muere nadie o sea lo que tenga alguna enfermedad en cambio en las personas mayores entre 65 y 74 hay aproximadamente un 5% de mortalidad y sobre 75 años 14% de mortalidad esto fue en Nueva York entre los meses de marzo y junio del 2020 entonces obviamente que hay que irse a guardar tienen que guardarse todo lo que está en este a ustedes hay que guardarse hasta que no aparezca la vacuna y finalmente creo que hice yo un cálculo de la mortalidad en Chile con datos de Chile del Ministerio de Salud y en el caso del cáncer por 100.000 habitantes medio anual la mortalidad entre 98 y 118 casos de muerte por 100.000 habitantes y por influenza el año pasado en Chile 187 por 100.000 y hasta ahora hasta digamos unos 15 o 20 días atrás que hice este cálculo 80% 80 pacientes por 100.000 del COVID o sea realmente el problema no es tanto de mortalidad por el COVID sino que el problema es por lo infeccioso lo fácil de infectar que es este virus y que al aumentar explosivamente la cantidad de pacientes genera una gran cantidad de pacientes en los hospitales que impide entonces una atención porque empiezan a faltar cama, ventilador y todo ese es el problema en el fondo bueno y eso es lo que les tenía preparado los latí un poco pero me pareció interesante por eso lo presenté no sé comentario o pregunta comentario ya creo que no hay no hay comentario o sea pregunta está compartiendo ya una pequeña una pregunta una pregunta que ah hola la pregunta que sale un poquito de tema pero se ha hablado mucho en estos últimos meses acerca del rol de la vitamina de la vitamina D cuánto ayuda cuánto no ayuda ¿nos puedes contar un poquito de eso? mira lo que yo revisé hace un tiempo atrás lo tengo por ahí no podría buscar la referencia la tengo no la tengo aquí a mano de que la vitamina D sí es efectiva o sea la vitamina D se logró determinar en el grupo de pacientes que se vio en ese trabajo en el trabajo que se publicó de que los pacientes con déficit de vitamina D hacían un cuadro más grave digamos más severo o con mayores complicaciones que los que tenían una vitamina D normal eso es lo que me acuerdo habría que buscar el trabajo no sé si te contesto la pregunta o sea la vitamina D o sea es útil de acuerdo a eso era la idea que se nos estaba delineando entonces eso significaría una política pública impulsar el manejo de la deficiencia en la pesquisa y manejo de la deficiencia en vitamina D antes de la posible próxima ola exacto eso es claro antes de la posible próxima ola sería interesante porque ahora yo creo lo que yo hago así con los pacientes yo le miro la vitamina D previo porque para no porque el defecto tiene problemas varios entre ellos inmunológicos pero el exceso te va a producir hipercalcemia y te va a producir cálculos renales o nefropatía o otro tipo de te fijas alteraciones de conducción neuromuscular también entonces el exceso entonces si tiene un valor normal que va entre 30 y 100 microgramos por ml me parece si estoy equivocado en la unidad microgramos por ml ese es el valor normal si tiene sobre 100 sobre 200 dicen ya es muy peligroso entonces yo creo que uno debería medir primero como se puede hacer ahora con cierta facilidad medir la cantidad y de acuerdo a esto administrar claro el precio es razonable ahora ¿cómo? el precio es razonable el precio es razonable sí interesante ya ¿alguna otra pregunta? parece que no estaríamos dejándola hasta acá entonces si no hay otra pregunta bueno ya entonces pues nos estaríamos despidiendo chao entonces chao todo el mundo gracias gracias por asistir chao gracias 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 bien chao 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 tenia el micrófono en silencio chao 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 chao